David del Cura y en OndaCero.es Vamos a ir contando esa parte de nuestras vidas que se llama la actualidad, las noticias que son las cuestiones que nos interesan, que nos preocupan Me pongo yo desde este momento a su disposición y me dispongo a hacer una radio que no solo cuente, acompañe y entretenga sino sobre todo, que hagan ustedes suya todos los días Hace un año era un deseo hoy son parte de nuestra vida Les voy a decir una cosa Nos va a salir bien Nos va a salir Más de uno, un año de entrevistas De actualidad, reflexión y debate De acontecimientos, de anécdotas, de humor Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas Un año juntos Bueno, amigos, amigos Empezamos este programa maravilloso Esta limpiada cultural Guti Guti Gutiérrez Guti Guti Gutiérrez Agradecidísimo a la gente Que habéis venido Alumnos, alumnas De los institutos de Torrejón De los institutos de Rivas De los institutos de Arganda del Rey Padres, madres Abuelos Que hay algunos Que enhorabuena por tener esa voluntad de venir A nuestras corporaciones municipales Que también se han acercado A pasar este rato con nosotros Y a apoyar esta iniciativa Que empezó como una iniciativa de Onda Cero Pero que ya es una iniciativa De todo el sureste de Madrid Ya es una iniciativa diferente Ya es una iniciativa Con una proyección de futuro Haremos la convocatoria Para la segunda La segunda Olimpiada cultural Del sureste de Madrid Y otras Que vamos a tener También fuera del sureste Porque merece la pena Merece la pena Que los alumnos Y las alumnas En este caso De cuarto de la ESO Que han demostrado Todos Una preparación tremenda Una alegría espectacular Una deportividad Que eso es muy importante Y esos son principios Y valores Una deportividad Espectacular Espectacular Parece mentira Que nuestros jóvenes Nos den ejemplos Yo recuerdo Cuando hace cinco meses Teníamos una reunión Acordaros Todos Con algunos Padres también Que asistieron Dime Y durante dos horas No sonó Un solo móvil Menos mal Que no hemos hablado Y durante dos horas Venga, vale, gracias Nadie de la cuarto de la ESO Con quince años Más o menos Estuvo mirando su móvil Estuvo pendiente del móvil Y eso es una lección Para los que tenemos cierta edad Que de vez en cuando Nos enganchamos de más A las cosas Y bueno, pues Qué suerte tener Esta juventud Esta juventud Para que nos enseñe Y hoy nos van a enseñar Hoy nos van a enseñar Hoy nos van a enseñar Vamos a hacer una Bueno, pues Por si alguien no lo sabe Lo que ha sido La Olimpiada Cultural La Olimpiada Cultural Es un concurso Sobre materia de estudio Hasta cuarto de la ESO Desarrollado por Onda Cero Este concurso Pretende despertar El interés de los jóvenes Por el estudio El saber Apoyándolos Sobre la fuerza de la radio No os imagináis Yo he tenido mensajes De Italia De Francia De Perú De Colombia Felicitándonos por esta iniciativa No a nosotros A todos vosotros Onda Cero Ha transmitido Con este Nueve Concursos Nueve El objetivo Y el éxito Han venido dados Por los siguientes parámetros Ensalzar La figura De los alumnos Que más capacidades En los estudios Tienen Y que no siempre Pueden hacerlas visibles Fuera de su entorno Ya sabéis Que a veces El Cristiano Ronaldo O el Messi Pues manda más Que esa gente Que hace un estudio Que se tira cinco años Haciendo una investigación Y descubre un remedio Para algo Que soluciona problemas A las personas Premiar y reconocer Premiar y reconocer El trabajo De los colegios Y de sus profesores Que para mí Es importantísimo Me habéis demostrado Los tutores Y los docentes Que nos habéis acompañado Que ese interés Que os habéis tomado No es porque hubiera un concurso Es porque vuestra vida Habéis hecho de vuestra vida Un instituto Un colegio Y estos maravillosos jóvenes Que tenemos aquí Son parte de vuestra vida Hacer equipo Dentro del propio colegio Desde donde Los demás compañeros Apoyen A los titulares Del concurso Apoyar con premios Relevantes A los concursantes Esto ha costado más Pero se ha conseguido Y ya diré cómo Servir de ejemplo A otros estudiantes Y despertar interés Por el estudio Que es muy importante Que no se vea El estudio Como un mal Sino como una parte Importante De nuestro desarrollo Seguro que los docentes Me entendéis A la primera Servir de ejemplo A otros estudiantes Y las materias Como ya sabéis Y ya tenemos Bueno, esto es la pizarra electrónica Queridos oyentes Los que no estáis En el Casa Blanca Pues es una pizarra electrónica Que nos va a llevar Maricarme Vamos a tener preguntas De matemáticas De lengua y literatura Física y química Y conocimiento del medio Con toda la amplitud Que conocimiento del medio tiene ¿Verdad, don Carlos? Bueno La mecánica es Tenemos Un equipo titular En este caso va a empezar José Saramago Si no acierta Pasa un rebote Luego hay una segunda vuelta En la cual Ellos son titulares Si no aciertan Hay un rebote Paramos en la primera fase Damos un pequeño resumen A ver cómo va la cosa Y hacemos la siguiente Igual Titular Rebote Titular Y rebote La puntuación Que alguien ¿Verdad, Paula? Me preguntaba ¿Hay la puntuación? Recuérdamela, por favor Que no me acuerdo Cómo se hace la puntuación Por favor, dímelo Yo te lo digo Cuando son titulares Una respuesta acertada Son tres puntos Si fallan Cuando son titulares Son menos dos puntos Y si no contestan Para evitar ahí el juego También son menos dos puntos En el caso que estén de rebote Si aciertan son más dos Si fallan es menos uno Y si no contestan es cero En el rebote Les dejamos ahí Que hagan un poquito de estrategia Esas son las bases del concurso Las bases teóricas Las bases que hemos firmado todos Las bases importantes Son las que he descrito antes Que hagamos un espacio bonito Que hagamos un espacio A las personas A los alumnos y alumnas Que tienen interés por el estudio Que tienen interés por hacer algo Dentro del estudio De la investigación De su carrera De tener ilusión Pues darles un espacio Donde no sean solo Cristiano Ronaldo y Messi Los que salgan En la tele Bueno Pues dicho esto No puedo por menos De presentar A don Carlos Moreu Que es nuestro director académico Que ha hecho un trabajo Improbo Preparando todas las preguntas Además de algunas ayudas Que os agradezco muchísimo A otros docentes Que nos habéis hecho una mano Porque ya se nos acababan las armas Sobre todo se nos acababa Que pobre Carlos Le hemos tenido una paliza tremenda Carlos buenas tardes Buenas tardes Pues muchas gracias Por haberme invitado a este programa La verdad es que me ha encantado Desde el principio Y la verdad me he sentido Muy orgulloso participando Además De ver a estos chicos Tan estupendos Que se saben Todas las preguntas Menos dos Que son justo las Las más fáciles Porque resulta que esas son Las que se ponen muy nerviosos No se ponen de acuerdo Y son las que fallan Pero no pasa nada Hay que darles un aplauso Cuando fallen también Porque la verdad es que Lo hacen estupendamente Yo pues soy profesor Que doy clases de plástica De dibujo Y la verdad es que Toda la creatividad Que pueden tener los chavales Pues yo la veo continuamente Y esto también me encanta Doy la enhorabuena a los padres Que les encanta también Ver a sus hijos Que participan También Y al resto de profesores Que la verdad es que Están haciendo una labor Extraordinaria Yo también tengo que agradecer A mis compañeros del instituto De los cuales ha venido Uno nada más Porque los demás Tenían muchas ocupaciones Que se llama José María Torrellano Que es profesor Del departamento de lengua Y que ha sido uno De los que ha colaborado Conmigo para Hacer de las preguntas Las preguntas son muy difíciles Los profesores últimamente Tienen una manera de preguntar Que está más enfocada En la comprensión Que en saberse los datos Pero ese tipo de preguntas Aquí es muy difícil de hacer Entonces ha habido que modificarlas De manera que sean unas respuestas Que se vea Que el alumno comprende Lo que se le ha preguntado Y además sepa De lo que está hablando Es una labor difícil Difícil Agradezco también Como ha comentado Juan Carlos Pues a los otros profesores De otros centros Que también han colaborado Conmigo han colaborado El departamento de lengua El departamento de matemáticas El de física y química Y por supuesto El de biología y geología Las preguntas A veces parecen muy difíciles Otras veces parecen muy fáciles Y luego resulta ser lo contrario Espero que los alumnos de hoy Pues lo hagan igual de bien Que lo han hecho en otras ocasiones Y hoy disfrutemos De un concurso muy emocionante Muchas gracias a todos Por haber venido Un aplauso para Carlos Que se lo merece Se lo merece todo Mari Carmen Romero Es la persona que va a usar Esta pizarra electrónica Que hemos traído Nos ha echado una mano desinteresada Y cuando llegó el momento De que este concurso Tenía un problema Y esto va para los que estáis En la final Y para Julio Pérez Que es tercero Cuando este concurso Tenía un problema De financiación Suma y más De la cual es Socia y dueña Además de haber venido aquí A echarnos una mano Porque decía Que daba gusto Ver a los alumnos Y a las alumnas Pues ha hecho posible Que hoy Todos los alumnos Y alumnas Que han participado Lleven un premio Además de otros sponsors Que ahora comentaré Suma y más Que es una empresa Que ahora nos expondrá Ella un poco más Suma y más Es una empresa de formación Que está en la Plaza de la Alegría Que bueno Pues que a mí Me ha sobrecogido Que con el problemón Que hay ahora mismo En las financiaciones De cursos Ellos hayan apostado No pudiendo Para que los chavales Tengan su premio Entonces Voy a dejarle a Carmen Que nos cuente Quién es Suma y más Hola Buenas tardes a todos Pues Suma y más Nace hace Seis años Casi Buscando Ampliar la formación En todo lo que es Arganda y alrededores Y sobre todo Especializándonos En algo que en Arganda No había Que era formación Formación para el empleo Formación para los jóvenes Y ampliar Un grado superior Dentro de lo que es El Instituto de la Poveda Con los grados superiores Y grados medios Pues nosotros Poder hacer Otro grado superior Al mismo tiempo Han pasado por nuestras aulas Muchos alumnos Tanto del José Saramago Como del Carrascal Como de todos los institutos De Arganda Por el tema del refuerzo Porque hemos estado con ellos Para que puedan sacar Con menos dificultades Las asignaturas Que a veces tenemos Más problemas Con el tema En los institutos Y somos eso Somos un equipo De docentes Que trabajamos Y que llevamos en formación Muchísimos años Una empresa nueva Pero vamos Que yo ya llevo Veinte años En este tema O sea que ya Sabemos un poquito De dónde está Y también soy docente Pero sobre todo Para adultos Que a día de hoy Necesitamos Que hay mucha gente Que necesita formarse Os animo Os animo de verdad A que no abandonéis A que sigáis estudiando Que la situación ahora No es fácil Y luego vienen los problemas Y luego vienen las Ay Si hubiera seguido Vale Yo os lo digo Por propia experiencia Por lo que veo Y somos eso Bueno pues un fuerte aplauso A Mari Carmen La apuntadora Y a Gustavo Que también es socio Y dueño de Suma y Más Que luego al final Entregará el premio estrella Que gracias a él Ha sido posible Igual que a Mari Carmen Que luego tendremos La oportunidad de aplaudirle Que a él le gustan Esas cosas Bueno Vamos a empezar Pero no sin antes decir Que yo tengo una serie De amigos Por aquí Por aquí repartidos ¿Eh? Allí está Catín Con su mujer De Palacio Criollo A ver ¿Dónde tengo más? Que no veo No veo nada José Antonio ¿Dónde estabas? Ahí tenemos a José Antonio De los Tal Terrejón Joséín de Petra Tenemos a la Juanita ¿Quién más? Tenemos de sponsor Por ahí Pues ya no nos queda ninguno ¿No? Ahora irán viniendo Que el trabajo de la hostelería Es muy duro Bueno pues hay una serie De sponsor Que yo no sé Yo digo a veces Los he engañado Digo yo creo que Los que me han engañado Son ellos a mí Me han engañado Porque tener el corazón Que habéis tenido Sin dudarlo El caso más alejado Luis de Góngora Tenéis la satisfacción De estar un día cenando Con un grandísimo amigo mío José Antonio Y como el Catín Que sin dudarlo Y la Juanita Y la bodega Que vendrá ahora Y Mabacor Que vendrá ahora Red Seben Y Gambrinus Que nos van A dar una cena A todos los que han participado Gratuita Pero no ya De tirarle los platos No, no Además Eso van a explicar cosas ¿Eh? Luego Cada instituto Tendrá Su maravilloso talón Para ir a cenar Con esta gente maravillosa Que ha apoyado Esta iniciativa Para la cual Pido un aplauso Que ya le daremos Más luego Bueno Y ya con esto Pues Pues te voy a decir Te voy a decir Que luego cuando llegue El tema de los premios Ya ahondaré En los patrocinios Que habéis proporcionado todos Y ahora vamos Con lo importante Vamos con lo importante Quien va a empezar El concurso Es el José Saramago Yo tengo por costumbre Entrevistarlos Para que se presenten Primero Con un tema didáctico Y luego para ver Si consigo Que no haya monosílabos En las respuestas Entonces hoy lo vamos a hacer Como ya vosotros Ya habéis venido más veces ¿Eh? Los dos institutos Yo voy a dar mi micro Me gustaría que os presentarais Yo no os voy a hacer Ninguna pregunta Contéis lo que queráis Y vayáis pasando el micrófono Empezamos por ti Te hace gracia Qué gracia Mírala Hola Buenas tardes Yo soy Aitana Jiménez Y estoy muy contenta De haber llegado a la final Con todos mis compañeros Y con nuestros contrincantes Hola, buenas tardes Yo me llamo Paula Salvan Y al igual que mi compañera Estoy muy contenta De haber llegado a la final Porque obviamente no es fácil Con mis compañeros Y sobre todo Con toda la gente Que nos apoya Y ha venido Porque no tenía nada Que hacer por la tarde Así que gracias a todos Y nada Que se nos dé bien A los dos equipos Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Gloria Gabrus Y quería agradecer A todo el mundo Por hacer esto posible A la gente Que ha venido a vernos Y quería saludar A unas compañeras Del Club de Tenis Y Padre de Arganda Que me están escuchando Ahora mismo Y que me han apoyado Hasta ahora Muchas gracias a todos Hola Pues yo soy Jesús Martín Y antes de nada Me gustaría mandar un abrazo A Boris y a Clara Que les echo mucho de menos Y bueno Simplemente decir Que me siento muy orgulloso De pertenecer a En eventos Cosas así Los cuales no siguen Las inercias Que tan cansados Y se acostumbramos Estamos Así que bueno El equipo Del José Saramago Curioso Tres alumnas Un alumno Y ahora Os voy a pasar el micrófono Al Carrascal Que son tres alumnos Y una alumna En esta primera Vuelta Porque en la segunda Como son así Despléndidos Y a mí me sorprenden Pues van a cambiarse Los cuatro Y van a entrar Los suplentes Para que todo el mundo Participe Eso para mí Merece un aplauso Hola Yo soy Alex Silva Y bueno Yo en realidad Soy suplente Pero Nadie lo diría Pero tú eres listo Que te veo yo Señorita portavoz Hola Yo soy Nuria Y bueno Estamos muy contentos De estar aquí Y pues nada Haremos lo que podamos Y pues eso Que Carrascal Aro Underworld Yo soy Adrián Gómez Hemos venido a ganar Agradecer mucho Dando a cero Esta oportunidad Y eso Que no lo vamos A poner fácil Y por último Pero no menos importante Yo soy Luis cartelería que veis, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar de espacio y vamos a hablar de espacio también luego de Casablanca, Rafael. Rafael nos ha dejado esto durante ocho sesiones gratis y eso tiene un valor tremendo, ha puesto calefacción, ha puesto luces, le hemos hecho montar el escenario, le hemos hecho montar todo. Así que pido también un aplauso para Neoláser y Casablanca y a partir de ahí empezamos. Bueno, amigos, va a empezar la gran final. Deseo muchísima suerte a todos. Lástima no podáis ganar todos porque lo habéis merecido. Don Carlos, le paso el testigo. Muy bien, pues vamos a empezar. Primera pregunta de matemáticas para el Instituto José Saramago. que dice así. Un profesor de matemáticas va a realizar cuatro exámenes en la segunda evaluación. La nota de la evaluación será la media aritmética de los cuatro exámenes. Si tus notas de los tres primeros exámenes han sido cinco, cuatro y seis, ¿cuánto necesitas sacar en el último examen para que la nota de la evaluación sea exactamente seis? Tiempo. Ruego a todos, por favor, que respetemos al máximo el silencio para la concentración. 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Respuesta? 7. A ver, ¿cómo habéis hecho? Contadme. Pues si teniendo tres exámenes, en el primero un cinco, en el segundo un cuatro, en el tercero un seis, lo sumas y divides entre tres que ha tenido. Eso te lleva a la conclusión de que por ahora tiene una media de cinco. Y tiene que tener un seis, ¿no? Y para conseguir un seis, la siguiente nota que tiene que sacar debería de ser un siete, porque cinco más siete divididos entre dos es un seis. Y si sumamos las cuatro notas en total, ¿cuánto sale? A ver. ¿Qué no da? ¿Tiempo? Venga. ¿Pasamos al rebote? Correcto. Carlos, al rebote. La respuesta es nueve. Correcto. Bueno, vamos a ver. Pregunta de matemáticas para el Carrascal, que dice así. Un producto es rebajado un veinte por ciento sobre su precio inicial. Como las ventas han sido escasas, el comerciante decide rebajarlo otro veinte por ciento sobre el nuevo precio. ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? Tiempo. ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? ¿Cuál es la rebaja total sobre el precio inicial? 20 segundos Una cosa, la pregunta es ¿Cuánto lo ha rebajado o en cuánto lo ha rebajado? ¿Cuál sería la rebaja total sobre el precio inicial que tenía antes? El 36% Correcto Bueno, pues ahí estamos con la primera de matemáticas Ahora vamos a pasar vamos a pasar a lengua Primera pregunta de lengua para José Saramago que dice así En la obra el lazarillo de Tormes ¿Quién es el primer amo de Lázaro? El protagonista Perdón, tiempo ¿Quién es el primer amo de Lázaro? El protagonista El ciego Correcto Muy bien, ahí Primera pregunta de lengua para Carrascal ¿Cómo se denomina generalmente al morfema flexivo en los verbos? Tiempo d睡 caser lance Parece que hay y y todas las ¿La puede repetir, por favor? ¿Cómo se denomina generalmente al morfema flexivo en los verbos? 9, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, respuesta. No tenemos. ¿Revote? 5 segundos. ¿Respuesta? No tenemos. Bueno, don Carlos, todo suyo. La respuesta es desinencia. Uy, por ahí, por ahí alguno dice, para mí que me la sabía yo, ¿eh? Bueno, bueno. Venga. Don Carlos. Pues seguimos con física y química para José Saramago, que dice así. Un cuerpo tarda un segundo en caer libremente. ¿Cuál será su velocidad al llegar al suelo? Tiempo. ¿Puede repetirlo? Sí, un cuerpo tarda un segundo en caer libremente. ¿Cuál será su velocidad al llegar al suelo? ¿Cuál será su velocidad al llegar al suelo? 4, 3, 2, 1, tiempo. Respuesta. Menos 9,8. No es correcto. ¿Rebote? 9,8 metros segundo. Correcto. Vamos a ver, no puede ser negativa la velocidad con la que llega un objeto al suelo. El tiempo siempre es positivo, no tiene tiempo negativo. Bueno, bueno, qué difícil, qué difícil. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo creo, lo más importante, lo más importante, escuchadme un momento. Una pregunta. Si se acerca al origen de referencia. Si se acerca, vamos a ver. Nosotros da igual de dónde lo lancemos. Lo que sabemos es que tarda un segundo, ¿no? En la Tierra, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si solo tarda un segundo, desde cero, lo dejamos caer libremente, tiene que llegar a 9,8 metros por segundo. A ver, a ver, ¿qué es lo que queremos? Sí, el sentido es para abajo, pero la velocidad, en este caso, es el módulo de la velocidad. Claro, lo estamos hablando de... ¿No? Bueno, yo, si tenéis... O tú le vas a decir que llega, tú caerías contra el suelo a menos 9,8 metros. No, pero si no lo pongo en el examen, quita el ejercicio. No, no, ahí, a mí me parece muy bien, ¿eh? Además que preguntemos, y creo que debe de ser así. Lo importante es razonar como está razonando Carlos y que vosotros razonéis. Exactamente igual, que me encanta, además, como estáis razonando, ¿eh? Ya lo digo, que me encanta. Entonces, si quieres, lee la pregunta de nuevo. Sí, la pregunta no... Para que entendamos exactamente, porque a veces... Dice, un cuerpo tarda un segundo en caer libremente. ¿Cuál será su velocidad al llegar al suelo? La velocidad no puede ser negativa nunca. Yo no sé de esto, pero me da que no. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero bueno, si tenéis alguna pega, luego después lo dilucidamos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a ver con la segunda, que esto está reñido, pero al máximo, porque seguro que algunos de los alumnos y alumnas nos van a enseñar alguna cosa. Bueno. Primera pregunta de física y química, para el carrascal. que dice lo siguiente. ¿Cuál es el átomo más ligero? ¿Tiempo? El hidrógeno. ¿Perdón? ¿Me he oído? El hidrógeno. El hidrógeno, correcto. Carmen. Carmen. Bueno, bueno, vaya, vaya, ahí hay tensión. Don Carlos, se lo están poniendo difícil para ser el último. Ella no va a querer venir más con nosotros. Que sí, no pasa nada. Seguro, que está don José ahí, que dice que quiere ponerse a leer preguntas también, su compañero. Primera pregunta de conocimiento del medio, para el Instituto José Saramago, que dice lo siguiente. ¿Qué molécula es la que almacena, transmite y expresa la información genética de una célula? ¿Tiempo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Qué molécula es la que almacena, transmite y expresa la información genética de una célula? ¿Qué molécula es la que almacena, transmite y expresa la información genética de una célula? 12. 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿El ARN? No es correcto. ¿Rebote? El ADN. Correcto. Bueno, bueno. Bueno, última pregunta de esta ronda de biología, que dice lo siguiente. ¿Qué tipo de alimentos tomarías antes de realizar un gran esfuerzo físico? Tiempo. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Qué tipo de alimentos tomarías antes de realizar un gran esfuerzo físico? Voy a rogar por aquí un poquito de silencio, ¿eh? Aquellos que contengan carbohidratos. Bueno, es correcta, efectivamente. Ricos en glúcidos, ¿cómo la pasa? Bueno, primera ronda terminada. Revisarme la suma que, aunque esta señorita dueña de suma y más, a veces no me suma muy bien la señorita Maricarmen. Se pone nerviosa cuando le digo cosas. Bueno, los que no habéis venido nunca, tengo aquí, bueno, tengo aquí una plana mayor fenomenal, que os felicito y os ha dejado mucho que hayáis venido, que es la Corporación Municipal de Arganda del Rey. Y a todos los que estáis por ahí detrás, padres, madres, los que no habéis venido nunca, ¿os gusta el formato? Yo voy a, mira, voy a hacer alguna entrevista por aquí. Tengo aquí, vale, esos dos, luego después, mientras sumamos. Tengo aquí a Álvaro, que Álvaro es responsable de muchas cosas. Buenas tardes, Álvaro. Más bien irresponsable, pero bueno, sí, también. Dice eso porque está aquí su señora. Bueno, ¿qué te parece el formato, Álvaro? Me parece muy interesante. La verdad es que es un ejemplo a seguir en otros municipios y espero que se repita. Muy bien, pues yo creo que sí, que podremos conseguirlo, si Dios quiere. Sí. Bueno, Carmen, te voy a pasar el micro para que nos digas cómo va hasta ahora mismo la contienda. Y vamos a pasar rapidísimamente a la segunda vuelta. Bueno, pues he sumado y he sumado bien, porque a veces es que me hacéis dudas. Aquí consumo y más. A ver, pues el Salamago está en la primera vuelta con menos tres y el Carrascal está con trece. Ese es el resultado de la primera vuelta. Bueno, como vamos muy justitos de tiempo para que entre en emisión, que es hasta las ocho, vamos a empezar la segunda vuelta. Quiero recordar, Julio Pérez y Patia, acordaros cómo acabó la primera vuelta, ¿verdad? Y cómo acabó la segunda. Ya ha pasado en más casos. Creo que con la poeta también. Que al final dieron un vuelco importante. También influye la suerte y los nervios. Así que ánimo, Salamago, no os pongáis nerviosos, que tenéis muchísima valía. Vale. Bueno, van a hacer el cambio, como hemos dicho antes, los amigos del Carrascal, que piden un fuerte aplauso. Y aprovecho, aprovecho para comentar que a las ocho cerraremos el programa, daremos diez minutos para refrescarnos el ganate y pasar a hacer lo que tengamos que hacer y después tendremos la entrega de premios. Se están acoplando los amigos del Carrascal, el segundo equipo. Aunque vamos muy justito, yo quiero que os presentéis rapidísimamente, por favor. ¿Tienes nombre? Hola, me llamo Ruth Pita y también quiero agradecer, porque yo creo que nos ha dicho, pero también es muy importante la educación que ejercen los padres a sus hijos, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Hola. Hola, me llamo David Cercajada y estoy muy contento de haber participado en este proyecto y quería saludar un abrazo a todos mis compañeros de clase y a mi familia. Hola, me llamo Fernando González y primero quería felicitar a nuestros cuatro compañeros que lo han hecho muy bien y a toda la gente que ha venido aquí a vernos y al otro equipo. Hola, me llamo Sara Esteban y es la primera vez que participo y me gustaría decir que está viendo todos los programas y que la verdad es que me asombra el nivel que hay y espero poder igualarlo, así que a ver qué pasa. Bueno, pues seguro que sí, pues seguro que sí. Bueno, pues sin más dejamos a don Carlos, que vamos pegadísimos de tiempo. Venga, primera pregunta de matemáticas para José Saramago, que dice, 12 pasteles han costado 4,80 euros. ¿Cuánto costarán 10 pasteles? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Hay la becaria que no le da el voto? Ya. ¿Cuatro euros? Correcto. Bueno, ha empezado fuerte ahí Saramago. Pregunta de matemáticas. El octaedro es un poliedro regular formado por ocho caras, siendo cada una de ellas un triángulo equilátero. Pero, ¿cuántos vértices y cuántas aristas tiene un octaedro? Tiempo. 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 Quince segundos. Quince segundos. Cinco. Tenemos respuesta, seis vértices y doce aristas. ¿Correcto? Volvamos con lengua para José Saramago. ¿Quién fue el creador de la copla manriqueña o de pie quebrado? Tiempo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Quién fue el creador de la copla manriqueña o de pie quebrado? Jorge Manrique. ¿Perdón? Manrique. Jorge Manrique. ¿El nombre? Te lo ha dicho. Jorge Manrique. ¡Correcto, correcto! Con la megafonía no había entendido si era José o Jorge. Jorge, Jorge. Muy bien, vamos a ver. De lengua para Carrascal. Abrimos el sobre. Y dice la pregunta, ¿quién fue el autor del burlador de Sevilla? Tiempo. Tirso de Molina. ¡Correcto! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Todo acertado en la segunda vuelta por los dos equipos. Pregunta de física y química. ¿Qué dice? Atentos. Sara Mago. Al sacar una botella cerrada, llena de aire de la nevera, donde ha estado un buen rato, la botella parece estar como aplastada. Pasados unos minutos fuera, la botella recupera su forma por sí sola. ¿A qué se debe el aplastamiento de la botella? Tiempo. 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 15 segundos 5, 4, 3, 2, 1, tiempo En el frigorífico, debido a la presión, la botella se encoge y al sacar la botella, en el exterior las presiones se igualan, con lo cual vuelve a su forma original Bueno, vamos a darla por correcta Expliquemos un poquito para que quede bien, vamos a ver Efectivamente, la botella de plástico, claro, porque si es de vidrio no pasa, claro Una botella de plástico la metemos en la nevera bien cerradita y está con su forma Como está medio vacía hay una parte de líquido pero otra parte de aire Al entrar en la nevera y enfriarse toda la botella y todo el aire que está dentro, la presión del aire de la nevera aplasta a la botella Porque al estar a menor temperatura ocupa menos volumen el aire que está dentro de la botella Cuando lo sacamos al ratito, pues se igualan las temperaturas y entonces se igualan las presiones Muy bien, perfecto Vamos a ver Pregunta de física y química para el Carrascal, a ver si lo hacen también como sus compañeros A ver, a ver, a ver, a ver qué sale O cómo se conoce al conjunto de diez minerales ordenados por su dureza Es decir, las resistencias herrallados ¿Qué permite, por comparación, conocer la dureza de otros minerales? Tiempo 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 15 segundos 5 3 2 1 respuesta escala de mor ¿cómo? repite por favor ¿cómo se escribe? ¿dilo? ¿cómo se escribe? pues entonces no te la voy a dar como correcta rebote rebote escala de mor correcta a ver bueno vamos muy justito yo es que he oído escala de mor como si fuera el con de mor el de famoso de entonces como que no vamos deprisa nos quedan 4 minutos y medio del programa a ver si nos da tiempo en el programa que sepan el ganador los oyentes venga vamos a ver pregunta de conocimiento del medio o sea de biología en este caso que dice lo siguiente ¿qué nutrientes tienen mayor contenido energético? tiempo ¿cuáles no 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 20 segundos 1, tiempo, respuesta Glúcidos Correcto Vale ¡Rebote! Bueno, vamos a ir ahora con la última pregunta Vamos a tener tres minutitos Para poder saber el ganador Cortar la emisión Que podréis oír los oyentes Mañana, mañana En la continuación y la entrega de premios Vamos allá, don Carlos Venga, la última pregunta de biología Para Carrascal ¿Qué orgánulo Es el encargado de obtener La energía que la célula necesita Para realizar sus funciones Tiempo ¿Las mitocondrias? Correcto Mientras Carmen nos echa a la Y después, ya sabéis Receso de diez minutos Dos cancioncitas del grupo Toná Y entrega de premios Carmen, tenemos Pues te paso Lo del micro Bueno, pues enhorabuena a los dos equipos José Salamago ha estado muy bien en la segunda vuelta Pero el claro vencedor ha sido El Carrascal El Carrascal ha terminado con veinte puntos Y el José Salamago con seis El Carrascal ha terminado con veinte puntos Y el José Salamago con seis Enhorabuena a los dos Enhorabuena a los dos de todas formas Bueno Enhorabuena Salamago Enhorabuena Que sois un encanto De jóvenes Que sigáis así Y que animéis a vuestros compañeros Que el año que viene Se venguen de ellos Y vengan a un concurso Y se puedan vengar De Carrascal Enhorabuena Carrascal Enhorabuena Enhorabuena a todos vosotros Muchísimas gracias por acompañarnos Estos momentos La verdad es que para Onda Cero Para el equipo que quiero hacer especial mención Os ruego Queridos amigos Os ruego un poquito de silencio Y que os limpiéis las orejas Que no me hacéis caso En estos momentos Después de casi cinco meses Trabajando esta maravilla Con estos jóvenes Que me habéis enseñado un montón Todos los que estáis hoy en la final Y los primeros que participaron En Rivas En el Julio Pérez Julio Pérez y Patia Que hicimos el primer programa Que estuvo fenomenal Yo desde aquí agradecer Muy sinceramente Manuel Soltero Trabajar contigo Es absolutamente Maravilloso No he visto una persona Más trabajadora Que no le importe Mancharse las manos Que no le importe Nada más Que las cosas salgan bien Todo esto que veis Es obra de él Así que de aquí pido A Manuel Soltero En directo Un abrazo enorme Y como ahora vendrá El momento de los agradecimientos En privado Que como ya he dicho Queridos oyentes Podéis seguir mañana De siete a ocho Que vamos a continuar Con el programa Mañana lo vamos a emitir En diferido De siete a ocho Pues agradeceros a todos A todos los que hacéis posible A nuestros queridos amigos Del municipio Que estáis aquí Y a todas las personas Que trabajáis Los que habéis trabajado Antes que trabajáis Ahora yo creo que esto Nos une a todos Y ahora hablaremos De ello despacio Mención especial Paloma Juan Carlos Y José Manuel Que hoy no está con nosotros Un aplauso Nos graban en vídeo Ya lo veréis Y hasta aquí Hasta aquí la emisión en directo Diez minutos Cogemos Coca-Colas Pasamos a hacer Lo que tengamos que hacer Hay diez por ese reloj Nos vemos aquí Preparando los premios Gracias a todos Unda cero La brújula David Delcura Adiós